Hace un par de años Tottenham tuvo una muy buena temporada, llegando a la final de la UEFA Champions League y en su momento teniendo un estilo de juego bastante interesante. Pero a día de hoy todo ha ido en declive, a pesar de que tienen un director técnico bastante experimentado y para mucho de los mejores, pues un equipo que no ha levantado. Es por esto que hoy vamos a repasar cómo quedaría su nueva alineación con todos los fichajes que piensan cerrar para la próxima temporada. Lo primero que suena para este equipo es el cambio de la portería y uno de los que más suena y de las grandes opciones que tienen es Dean Henderson, el arquero de Manchester United que está en la banca y por eso piensan rescatarlo y traerlo tras la posible salida de Hugo Lloris. Pasando con la defensa, un futbolista el cual ha estado en el radar de este equipo desde hace mucho tiempo es Milan Skriniar. El futbolista de 26 años con un valor de 55 millones es uno de los grandes objetivos de este cuadro y podría terminar llegando como refuerzo para la defensa central. Y junto a él tienen un objetivo también bastante interesante, un futbolista que tiene un papel secundario en Real Madrid, Eder Militao. El futbolista ha tenido una temporada bastante regular por lo que sin duda sería un gran traspaso, aunque lo que más suena es que llegue a préstamo. Pasando con los laterales nos encontramos a Sergio Reguilón. El futbolista que se encuentra cedido en este equipo intentarán quedárselo aunque bastante complicado. Vamos a ver qué es lo que pasa, es una de las grandes opciones que tienen en el lateral y que han reforzado bastante bien el equipo. Por derecha tenemos un par de opciones, primero el futbolista Serge Aurier, el africano que la verdad ha tenido buenos resultados aunque se habla de su posible salida. Y en su lugar podría estar también el futbolista Matt Doherty como lateral por derecha. Yendo más arriba en el centro del campo nos encontramos a Tanguy Endombele. El futbolista francés que ha tenido buenas temporadas a futuro parece ser una gran pieza de este equipo y tiene solamente 24 años por lo que lo mantenemos sí o sí en esta alineación. Pasaremos ahora con su pareja en el centro del campo, un futbolista que ha respondido bastante bien, Giovanni Lo Celso. El argentino que también es bastante joven con 25 años tiene mucho futuro en este equipo por lo que parece no cambiarán estas posiciones. Un poco más adelantado nos encontraríamos al argentino Paulo Dybala, nos encontraríamos un fichaje bastante interesante que piensa cerrar este equipo. Si esta temporada no lo cierran jamás lo harán, ya que el futbolista no está teniendo sus mejores momentos, Juventus está dispuesto a venderlo y de esta manera irán a la carga por el argentino. Adelante nos encontramos por izquierda a Heung Min Son, el futbolista coreano que ha tenido grandes temporadas con Tottenham. Es uno de los futbolistas más regulares de la plantilla y que sin duda tendríamos que mantenerlo aquí a sus ya 28 años. Como delantero centro nos encontraríamos a nada más y nada menos que Harry Kane, esto suponiendo que el futbolista no sale del equipo ya que suena bastante para todos los grandes de Europa. Actualmente con 27 años sigue siendo bastante joven y de esta manera intentarán que se quede y lo mantenemos en la alineación. Y como vemos por derecha, aunque también aquí puede estar Dybala, pondríamos a Marcel Savitzer. Este futbolista que suena y bastante fuerte desde hace ya algún tiempo para llegar a Tottenham, tiene el estilo que tanto le gusta a este equipo y podría llegar desde Leipzig. Y bueno amigos, como vemos esta sería la alineación ya dentro de la cancha, utilizando una 4-3-3, la que usa comúnmente José Mourinho. Y como vemos, en la portería Dean Henderson, en caso de que salga Hugo Lloris, la defensa se cambian solo los centrales Milan Skriniar y Eder Militao. Aunque como ya sabemos, perfectamente puede estar Davinson Sánchez o las otras opciones que tenga el equipo. Y bueno, un poco más adelante en el centro del campo nos encontraríamos a Savitzer como medio centro ofensivo. Un interior que la verdad lo ha hecho bastante bien en el equipo de Leipzig y de esta manera podría terminar llegando. El interés está ahí y sin duda es una opción bastante interesante. Adelante nos encontramos a Son en la parte por izquierda, como delantero centro Harry Kane y por derecha Paulo Dybala. Aunque en caso de que se quede Gareth Bale también sería un gran recambio y de esta manera sería la nueva alineación del equipo de Tottenham con los fichajes que piensan cerrar. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video recordándote que nuestras redes sociales las tienes en la descripción de este video. Facebook, Twitter, YouTube o Instagram para que nos sigas en nuestras distintas plataformas. Bueno amigos, así terminamos este video repasando todo lo que puede pasar con el equipo de Lost Spurs en cuanto a fichajes y su nueva alineación. Coméntame qué futbolistas crees que hayan faltado, qué otros fichajes crees que deban cerrar. De momento esto es lo que más ha estado sonando. Coméntame también abajo de qué otro equipo te gustaría ver esta sección, su nuevo once. Amigos, nos despedimos, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima. Adiós. Adiós.